Es una fiesta de colores espectacular Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te vas Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar Y hasta el final yo te hice caso Fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierro el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche Suena topena de Rafaela Vuela, sonríe al disco, vuela, dame un mortisco Me dice, ¿qué dices? Vuela y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero Torero, vuela, sonríe al disco, vuela, dame un mortisco Me dice, ¿qué dices? Vuela y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero Ok, 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 ok Es complicado entender lo que ha pasado Me dice que es hombre en la alfombra, su recuerdo grande y claro Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo Me ha quedado a no nadado al verla bajar del auto Vuela, sonreina al disco, vuela, dame un mordisco Me dice, que dices, vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Te quiero, torero, vuela, sonreina al disco, dame un mordisco Me dice, que dices, vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Me dice, que dices, vuela, y en un momento vuela, y en un momento vuela, le grita el viento Vuela, suena a campeonato en Rafaela, todo vuela Suena a campeonato en Rafaela, vuela, suena a campeonato en Rafaela, todo vuela Suena a campeonato en Rafaela, vuela, suena a campeonato en Rafaela, todo vuela Suena a campeonato en Rafaela, vuela, suena a campeonato en Rafaela